¿Qué tal? Oye, ¿cuántas veces decimos que hay que disfrutar del momento y no lo hacemos? Pues yo que soy un lover de la vida, me doy un capricito de vez en cuando. Y como estamos en temporada, yo me voy a preparar unos polos de sandía y chocolate para chuparse los dedos. Eso sí, con sandías Phuket, porque son unas sandías sin pepitas, 100% nacionales, y así apoyamos a nuestros agricultores. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Comenzamos cortando la sandía Phuket en triángulos de unos 3 centímetros más o menos. Los clavamos en palos de polos y los congelamos. Fundimos los chocolates. Hacemos unas líneas en forma de rejilla. Espolvoreamos la almendra y a disfrutar. Esto es la bomba. Ya veréis qué saborazo tienen las sandías Phuket. Es que a mí me gusta comerme la vida a bocados. ¡Gracias!